Hello biches aquí Pueblo de Playgamer al habla y estamos de vuelta con un nuevo video en el cual vamos a jugar al Santa Claus in trouble ya que estamos en el especial de noche buena Si loco es loco un día más para navidad y pues bueno pues la navidad es muy bonita y la noche buena es un día antes de navidad No se muy bien la historia pero da igual y así que vamos a jugar y vamos a empezar con este gameplay También recordad que ustedes también se la deben que pasar muy rico, muy sabroso en estos días Y pues bueno ahora si ya vamos a empezar con el gameplay y pasensela re que te hello muy bien comiendo pavo, jugando con la nieve, lo que sea Y vamos allá Vale nivel 1 empezamos con la típica Este bueno primero hablar de que es el juego, el juego es un parkour solamente que tiene Santa Claus y Como época navideña, época en invierno y según se trata de que tú debes que agarrar todos los regalitos, estos regalitos que estamos recogiendo por aquí Para entregárselos a los niños, por eso decidí jugarlo en noche buena Claro yo iba a jugar TVF o Organized TVF que es robar en navidad Pero además de que no se puede jugar el juego, además es como muy macabro, no creen Pero da igual Vamos locos en el parkour No, no te caes Dale loco, dale loco, vamos vamos a agarrar todos los regalos Dale también hay un tiempo límite eh, para que no, no joda Y pues bueno, espero que disfruten este video Dale like y todo lo demás Vamos, vamos a brincar Dale por acá Hay que agarrar todos los regalos posibles en el menor tiempo posible Y dale también que tenemos 3 vidas No nos podemos caer cuantas veces querramos Y loco, ya que sepa que cosa Llevamos 38 regalos Va dale, dale duro, dale calabo No, no en serio Ya que tenía una vida de más No, ya ni modo, ya ni modo Dale, dale, dale Uy, uy creí que me iba a caer Dale loco, dale Dale loco Vamos, vamos Aquí quedamos A loco, a ver Se me había quedado petado esto Y pues bueno Y si se pregunta por qué ya no he subido videos o cosas así Es porque sí Porque soy un huevonazo de primera Y a veces sí me la paso mucho tiempo aquí en la computadora Pero No sé, se me olvida Y a veces no quiero hacer un video No sé, pero Si te diviertes en algunos videos que hago Pues da igual Hijo de Ay, creí que me caía Dale, dale loco Vamos, para allá Y también les voy a dejar el link de descarga del juego No, no se creen No se los voy a dejar porque les tengo algo preparado para Para navidad Y, y loco Venga Vamos Brincamos Ahí Muy bien Eso, esta parte está muy difícil Buah, que casi me caigo No Ahí está, ahí está, ahí está Vamos, vamos Brinca 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 No, 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 no Ahí está Nada, nada Me caí Dale, va loco No, no Por aquí no era Por aquí no era Vamos, por el otro lado No, vamos Estoy hablando muy despacio, ¿no? Sí, sí, sí Estoy hablando demasiado despacio Así que suban Todo No En serio En serio No se puede ser tan malo A ver Con esta vida lo voy a pasar Van a ver Y con esta vida lo voy a pasar Va, va loco Va loco Dale loco Dale loco Dale loco Dale loco Dale loco Vamos Ahí está El premio mayor Ya está, eh Ya está Ya tengo más de dos vidas Y El tiempo se nos acaba Vamos Santa Claus Pinche gordo Fiki peludo Vamos Perdón, perdón Por los aficionados De Santa Claus Pero Dale, yo no creo en él Vamos No tengo otras creencias Dale 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 gordo Freaky Hijo de Ay, casi me caigo Casi, casi me caí otra vez O creo que me caí O no sé Si me caí Nada, no me caí Dale loco Dale loco Brincá Ahí está, ahí está Buena Ahora Por acá Bien, bien Vamos bien, vamos bien Tiene una musiquita Muy emotiva esta cosa Vamos, vamos loco Dale loco Dale loco Dale Y lo pasamos Vamos Con 80 regalos Con todos Que nadie tiene Todos tienen navidad Todos Vamos Con un tiempo Ah, pues está bien Dale loco Muy bien Muy bien Puntos en total 1096 Está bien Y vamos a nivel 2 Creo que les voy a jugar Dos niveles Y ya Vamos, vamos, vamos Vamos Que si se puede Está muy facilito el juego La verdad No está muy difícil Ay, wey Pero mientras vas pasando niveles Se va poniendo más difícil Y pues bueno En cuanto yo me muera Lo dejamos ahí El gameplay Y pues bueno Ya, dale loco Que estoy hablando Demasiadamente despacio Vamos Vamos Brinca Vamos loco Vamos Muy bien Va todo Que te es loco Muy bien Ahí Estamos Estamos también Y me están mandando mensajes En Skype Ahorita Ahorita me fijo Espera A ver Loco A ver Ya empezamos con hielo Y con estos gnomos Que esos son Rompepelotas A ver Dale Mmm Dios santo También se puede configurar En este juego Los controles Yo lo prefiero Configurar con el puro teclado Porque con el ratón Y el teclado Está La fuck No me gusta Pero también Puede dar doble salto Este buen Minche gordo Freaky Gordo Freaky Dale Ahí está Vamos 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 Uy Buena Buena esa Venga Chaval Ya está Ya está Ya está Allá no tenemos regalos Y vida Una vida Ya tenemos Cuatro Vamos Vamos Que está Re quete fácil Este juego Muy fácil Por ahorita Solo le voy a jugar Dos episodios Ya después A ver A ver si se puede Guardar la partida Creo que no Por eso creo que no Lo voy a hacer En medio de serie No Uy Creí que me caía Dale Dale loco Dale loco Dale loco Dale Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Vamos Y si se puede Ya tenemos Muchos regalos Muchos niños Van a tener Navidad hoy Vamos Vamos Ya 81 niños Ya tienen Navidad Y vamos por aquí Porque si Porque creo que hay Regalos Si Uno Vamos 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 loco Que maldito Nomo Maldito Nomo No me dejo Pasar Cabrón Pero al menos No No morí Dale loco ¿Por qué estoy Haciendo mucho Loco A ver ¿Que soy argentino O que onda? A ver Por aquí Por aquí Por aquí Tenemos todos Los regalos Muchos regalos Gente Gente Youtubera Vamos 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 Otra Otra Ya está Vamos Otro Otro brinco Y ahí está Y lo pasamos Muy bien Con los puntos Unos puntos Todos los regalos Otra vez 96 Todos tienen Navidad Vamos Un tiempo bueno Mejor Y ahí está A ver ¿Cuántos puntos? Muy bien Y nos dan Muchos puntos Vale 3896 Y pues Bueno Aquí la dejamos Porque no quiero Que sea muy largo Que no se burran Demasiado Y pues bueno Pásenla muy bien En esta noche buena Coman pavo Diviértanse Tirando nieve Vayan a todos Los lados Que se pueda Y pues bueno Espero que se hayan divertido Y adiós biches Adiós Nenas